El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Y en la ciudad de Sauces se llevó a cabo un año más la elección del Aguasto, la unión de parcerías y sociedades tradicionalistas del Uruguay, que tenía como presidenta María Dolores Álvarez. Renovó su presidencia, fue votada por una mayoría y bueno, en un acto eleccionario con total normalidad pudimos dialogar con la flamante presidenta María Dolores Álvarez. Abierta la urna, se procede a contabilizar el contenido registrándose. 33 votos para la comisión directiva y 32 votos para la comisión fiscal. Cero votos en blanco y cero votos anulados. Muchas gracias, espero que este año podamos trabajar como trabajamos, en este año, en 2019, podamos trabajar como trabajamos en el 2018, en forma conjunta, a pesar de que muchos integrantes a veces no podían concluir, pero siempre estaban atentos a qué se hacía, a qué se acaba de hacer, ayudando de su casa o de su trabajo para que esto marchara. Y no solamente los directivos, sino también los mismos socios, siempre preguntando, siempre tratando de apoyarnos. Si hicieron algunas cosas, pero quedan muchas cosas para hacer y cosas muy importantes y muy desafiantes que vamos a necesitar el apoyo de todos. La UASPU creo que tiene que pesar mucho más, tenemos que integrar a más departamentos, que en eso un poco hemos avanzado, pero tenemos que avanzar más. Tenemos un proyecto con la Intendencia de Canelones, con la Intendencia de Montevideo y con el Ministerio de Turismo, que es un proyecto bastante amplio y muy importante, que tenemos que, como dice el paisano, en el campo entiende y trabajar y estar a la orden para eso. Así que, bueno, muchas gracias por la confianza. Es una lágrima, no había nadie más para entrar con el presidente. Pero, en realidad, digo, a mí me gusta estar siempre presente en todas las reuniones, o en casi todas las reuniones, a pesar de que es a veces medio... A ver, sí, vamos a tener que empezar a hacer un reviso paisano. Camino tiene... Tiene que ser medio cerca de invierno, a primavera, a la semana externa, o sea, digo, ¿no? ¿Se le dice? ¿No? ¿Se le dice? Me gusta la idea. ¡No, no, no! Estaba presente el señor Director General de Cultura de la Intendencia Municipal de Canelones, el señor Tabaré Costa, que hizo un balance de lo que fue la temporada 2018 en la Huastu y en la Intendencia de Canelones. Sabemos lo importante que es juntarnos y todos aquellos que tienen la actividad ecuestre, lo que nuclea, la familia, los valores, que nos estemos juntando también para hacer cosas y fortalecernos, yo creo que es importantísimo. Bueno, cualquiera sea su organización, acá están nucleadas todas. Y casi todos los fines de semana hay actividades ecuestres en algún lugar, en algún rinconcito de este país. Entonces creo que el estar apoyado, el estar respaldado, también se le dé apoyo institucional. Repito que es importante que las intendencias y el Congreso Intendente también haya recibido a la Huastu y haya estado de acuerdo con todo lo que se estaba haciendo. Creo que nos está demostrando que se está caminando en el buen camino, se están haciendo cosas muy buenas, pero por supuesto siempre hay cosas para hacer, cosas para mejorar. Sí se le da la oportunidad de, repito, está formando una federación, una unión nacional que respalda todas las actividades que se hacen. Y acá estamos hablando de las actividades grandes, como las que se hacen en el Parque Rubel, en Canelones o en el Prado Montevideo, pero también aquellas que no son menos importantes en una escuelita rural o a beneficio de alguien que necesita, porque creo que eso hay que rescatar los valores de que todas las personas que están en torno al caballo, y las actividades ecuestres y de aparcería están siempre dispuestas a dar una mano. En enero y en febrero Canelones no se detiene, Canelones sigue trabajando, es un departamento con mucho trabajo, está la parte turística también, el Parque le da mucho trabajo, desarrollo económico, pero no solamente en la costa, hay trabajo en todo el departamento. 30 municipios que seguimos recorriendo, aunque sea el verano. Gracias.